Y entramos a esta sección de casos empresariales exitosos con la Colombina, de Colombia para el mundo. La Colombina, una marca ícono en confitería y chocolates en Latinoamérica y el mundo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque me estoy divirtiendo y estoy aprendiendo. También ya en este canal tienes más de 670 videos a tu disposición sobre marketing, innovación y emprendimiento. Hechos con mucho cariño y aprecio para ti. Y en esta sección vamos a ver la Colombina, de Colombia para el mundo. Veamos. La Colombina S.A. es una empresa emblemática en chocolates y confitería en Latinoamérica. Fue fundada por Hernando Caicedo a inicios del siglo pasado. Veamos un poco de su historia. Hernando Caicedo era un joven visionario proveniente de una familia que tenía tierras en el Valle del Cauca en Colombia. A los 28 años, en 1918, recibió como posesión 267 hectáreas de tierras al margen izquierdo del río Paila, que comenzó a trabajar incansablemente recorriéndolas a caballo, sembrándolas y aumentando su rendimiento. Ya en 1927 había duplicado su extensión en base a la adquisición de las fincas vecinas. Este es el primer aprendizaje del emprendedor, que con una visión clara y mucho trabajo, camina hacia su objetivo hasta alcanzarlo. Ya en 1928 fundó la empresa Colombina para transformar el azúcar excedente de su ingenio en caramelos. Esta fábrica de dulce Colombina fue el nuevo proyecto Ternando Caicedo en sociedad con Alfonso Vallejo y Jorge Copenhague. Se dice que el nombre original fue inspirado en la ópera Pagliacci de Ruggero León Cavallo y sus personajes Pierrot y Colombina, que se había presentado en Cali en ese momento en 1921. Pero llegó 1930 con la crisis económica mundial que hizo repensar a los empresarios si debían de mantener la fábrica o concentrarse en su negocio central que era el azúcar. Don Hernando decidió seguir con el negocio y compró la participación a sus otros cuatro socios quienes pensaron que iba a quebrar. Este es el segundo aprendizaje para los emprendedores. En épocas de crisis hay algunos que ven problemas mientras que otros ven oportunidades. Luego de esto, una de las decisiones de Don Hernando fue mover la sede de la empresa desde Cali a Zarzal, cerca de Río Paila, donde los salarios eran más bajos, había insumos disponibles como la leche y el azúcar, y además de la cercanía a los mercados de Medellín y Bogotá. Además, invirtió en nueva tecnología, trayendo de Estados Unidos una máquina con capacidad de producción diaria de 360 kilogramos de dulce. De esta manera, la empresa comenzó a crecer sin parar y se convirtió para los colombianos en sinónimos de dulces, donde resaltaban sus chupetas planas de leche que sirvió de punta de lanza para las otras líneas. En 1946, la segunda generación ingresa a la gestión, donde Jaime Hernando Caicedo, hijo de Don Hernando, asume la gerencia de la empresa. Esto le da nuevos aires y fuerza a la organización. Ya en 1960 se habían incorporado a la fábrica técnicas europeas, con las que se comenzaron a fabricar rellenos y mermeladas con sabores naturales de frutos propios de la región, reemplazando las esencias artificiales. Jaime Caicedo tenía una visión exportadora, por lo que se propuso poner a Colombina al alcance del mundo. Por eso, emprendió un recorrido por Centroamérica, Europa y Norteamérica, entrando a comercios, buscando abrir mercados y participando en ferias industriales. Por su paso por Europa, tomaron cuenta que se estaban produciendo las primeras máquinas para hacer bombones rellenos, basados en el modelo de los chocolates suizos. Todo un éxito al traerlas a América. En 1965, Colombina comienza su exportación a los Estados Unidos, desde donde traen también la idea del chicle a Colombia. De ahí nace luego el famoso boom, boom, boom. Y aquí, tercer mensaje a los emprendedores. Siempre tienes que estar con la mente abierta para detectar nuevas oportunidades y productos y traerlos a tu empresa. Luego siguió para Colombina un desarrollo sostenible durante los siguientes periodos, ingresando en los años 80 a la categoría de galletas con la adquisición de Splendid. Ya en el 2004, Colombina adquirió la totalidad de la empresa Inalac, Helados Lis, con planta de producción en Medellín. Y en el 2006, de la fábrica Helados Robin Hood, consolidando su posición en esta categoría. Luego ya en las primeras décadas del siglo XXI, se caracterizó por la compra de otras empresas que le permitió consolidar y ampliar su portafolio. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar acá abajo un link para que vayas a nuestra empresa y veas nuestro entrenamiento comercial, asesorías y coaching gerencial. Date una vuelta, seguramente vas a encontrar algo que te guste y te sea de utilidad. También si tienes alguna pregunta, comentario, ponla aquí abajo. O si tienes alguna historia que puede agregar a la historia de Colombina para seguir complementando esta maravillosa historia empresarial. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau, chau. Chau.